El lado donde fuiste a ver en la carretera federal va a estar una entrada que es el arco vial que van a hacer una carretera de 60 a 80 metros enfrente de nuestro proyecto. ¿Por qué 60 a 80? Porque puede ser 60 y dejan 20 de camellón para una avenida grandísima. Eso lo vas a ver tú en los planos generales que te vamos a presentar mañana. Entonces todo el río subterráneo donde fuiste, donde está Dos Ojos, Palmas, Jaguares, que fue la entrada, la primera, a dos kilómetros de allá, dos kilómetros y medio, está lo que es Zacactum, Zacactum, es el río subterráneo más grande del mundo, son 375 kilómetros. Nosotros estamos ya recorridos, o sea, de ahí acá son cuatro kilómetros, estamos dentro de esa área. Entonces esta es una área sagrada, entonces es importante la conservación. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos es que todos los desarrolladores que vengan ya no construyan de 200, 300 metros, sino que construyan, nosotros seamos una referencia. ¿Me explico? Somos gente local, que amamos nuestras tierras y que queremos que, o sea, no vengan solamente a hacer dinero, que hagan dinero pero con conciencia, que dejen espacios para que, pues es la única forma que socialmente podemos tener un ambiente familiar y un ambiente social sano, saludable. Porque la gente está en paz, porque la gente conoce parte de la naturaleza, porque convive con la flora, fauna, la respeta. Entonces, como cualquier territorio, como cualquier lugar que está en desarrollo, claro que va a haber devastación, es necesaria la devastación, pero hay que hacerla con conciencia. ¿Qué va a pasar alrededor? O sea, por ejemplo, aquí donde te mostré a 800 metros, hay un desarrollo de terrenos de 8 por 12 y 10 por 15, y los están vendiendo en 700 mil pesos. Digo, ¿para qué vas a comprar un terreno de ese tamaño allá cuando puedes comprar un terreno del mismo precio, con 3, 4 veces mayor tamaño acá, y estás generando conciencia, estás generando tu dinero, está generando algo positivo, un cambio. Entonces, estos desarrollos no son para cualquiera. ¿Va a llegar la luz? ¿Va a llegar el agua? Sí, sí va a llegar. No te la estoy ofreciendo en este momento, te lo dije, porque estamos en planificación. Sí, sí, claro, está en el proceso de desarrollo. Proyectos sí, pero, este, y porque es muy costoso, lo que queremos es eso, generar esa dinámica que ya la estamos empezando a generar, y de eso se trata. O sea, no es un proyecto cualquiera, no es para cualquiera tampoco, es para gente que tenga conciencia y que quiera invertir y generar algo. Lo más que le puede pasar a cualquiera de tus inversionistas es que gane dinero y lo venda, listo. Eso es lo que, ¿a qué nos podemos comprometer con esos inversionistas? a que sean los primeros terrenos que saquemos. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos esperar para la plusvalía. Sí, claro. Está grabando. Es la presentación. Estos estrenados. Como los niños. Sí o no, cuidado con tus lentes. ¿Cuidado con tus lentes? No, 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 no.